Ok, loco Wow, eso Wow, que lindo Eh? Eh? Jejejejeje Jejejeje Jejejeje Eh? Tan bellando o tan... Esta divertiendo Y Eh? no me da miedo es 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 no no es no ok mi amiga si te toco mira quien te gusta yo sabiendo que viene esta estamos subiendo el nivel que tiene nuestra rapidez y alguno atiendo exacto alguno tiene que perder no hay campos ni calcón ok no te voy a asignar jajaja 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 bueno no me cae mas ok gente espero que les haya gustado bye